El Ayuntamiento de León destina 772.000 euros para el desarrollo social. La Junta de Gobierno Local aprobó este viernes dos paquetes de subvenciones en este sentido. En primer lugar, se destinarán 240.000 euros para entidades para el desarrollo de acción social, para la inserción sociolaboral de personas con discapacidad, para proyectos de cooperación y desarrollo y para entidades que trabajan en diferentes aspectos con víctimas de la violencia de género. El segundo paquete, dependiente de la Concejalía de Juventud, irá en tres líneas, destinado a la Asociación Gitana, a la asistencia de drogodependientes y a la prevención de drogas en los colegios. Concurso de guiones para anuncios y que va a estar dirigida a alumnos de tercero y cuarto de la ESO, tanto de colegios públicos como de colegios privados. La Junta de Gobierno también aprobó el inicio de los trámites del servicio de teleasistencia y la conservación y mantenimiento de los vehículos del Parque Municipal. Por otra parte, Salguero anunció un contrato para desarrollar talleres de arqueología romana durante los meses de abril y mayo en el Centro de Interpretación del León Romano. Se trata de dar a conocer a públicos de todas las edades la historia de la ciudad de León con un hincapié especial en su patrimonio arqueológico y en concreto en ese, ya lo dije, en el legado romano que en la ciudad de León está tan patente. Una Junta de Gobierno que aprobó muchas medidas sociales y en la que también se inició el Plan de Seguridad de las Medianeras, situadas en el corredor de la Plaza Juan de Austria y la Avenida San Mamés, que comenzarán a principios del mes de marzo.